Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a jugar a este simulador de ser madre. Vamos a ver, empezamos entrando en la habitación de mi hijo y está llorando. Le puedo preguntar qué pasa o por qué lloras. Voy a preguntarle por qué está llorando, pobrecito. A ver qué me dice. Le han rechazado en todas las universidades y dice que es mi culpa. Dice que soy una mala madre y que lo he hecho todo horrible. Entonces puedo responderle, lo he hecho lo mejor posible o no es mi culpa. Ay, pobrecita. Yo creo que lo he hecho lo mejor posible, ¿no? Ay, está muy triste. Nunca hubiera estado así si hubieras tomado otras decisiones. Te pido otra oportunidad. ¿Está pidiendo otra oportunidad para ser una buena madre? Ay, es como que Dios me dice, lo has hecho muy mal con tu hijo. Le puedo decir, lo siento. O por favor, déjame arreglar esto. A ver, voy a ver si se puede arreglar esto. Vamos a intentarlo. Te voy a mandar 20 años en el pasado y así lo puedes hacer mejor esta vez. Vale, vale. O sea, que ahora tengo 45 años, pero me va a enviar a cuando tenía 25 y así vuelvo a ser madre. De eso trata el juego. Vale, perfecto. Tenemos que empezar desde que nos pusimos en el parto. Tenemos que darle al verde para poder apretar bien y que salga el bebé. Perfecto. Uy, tiene una cabeza un poco grande, ¿no? Este bebé. Bueno, en fin. Ay, el padre. O sea, mi marido. Oh, se parece a ti. ¿Qué nombre le ponemos? Me da la opción de John. Pues bien, me gusta. John está bien y estupendo. Estoy muy feliz con el bebé. Oh, es perfecto. Sí, qué increíble. A ver, que puede salir mal aquí. No sé qué va a pasar, pero tenemos que tomar buenas decisiones. Eso seguro. Ay, mira, ya hay... Bueno, ahora lo veremos bien. Había como unas líneas donde vas viendo si eres buena o mala persona. Bueno, increíble. Vamos a correr hasta los 6 meses. Perfecto. Esto es el menú inicial. 25 años, 200 billetes. Estas son las vidas, supongo, o algo así. Donde podemos comprar cosas. Ah, puede ser VIP y te dan outfits, corazones, monedas... Bueno, de momento no voy a comprar nada de esto. Vamos a ver... Ah, mira. No son nuestras habilidades, sino las del bebé. Tenemos que hacer que sea muy listo, que tenga... O sea, que sea fuerte, que tenga... Bueno, enfadado, pues mejor que no, ¿no? Un 0% estaría bien. Seguridad en sí mismo, humor... Bueno, muchas cosas. Tenemos que hacer que sea muy buen bebé para que sea feliz cuando sea mayor y no lo rechacen de todas las universidades. Vale, también veo que puedo comprar outfits. Oye, qué chulos, ¿no? El pelo lo podemos cambiar. Ay, a ver, me lo voy a cambiar. Voy a ponerme este de aquí y me gusta mucho más. Perfecto, me ha costado 100. No está mal. Y de momento voy a seguir ahorrando para cambiarme el outfit. Vamos allá. Tiene 6 meses el bebé, de momento. Ay, está llorando. A ver, ¿qué hacemos? Buena decisión. ¿Qué debería darle a John? Un chupete, un... Ah, vale, los corazones es para tomar decisiones y comprarlas, vale. Un juguete o una pelota. A ver, lo mejor... Igual parece ser que... Voy a gastar... No sé si gastarme el corazón o no. Es que solo tengo uno. Pero parece ser que es la mejor decisión. Porque, claro, una pelota... Bueno, también podría ser... Porque es un juguete también, la pelotita. El chupete creo que no es una buena opción. Porque, claro, se va a acostumbrar al chupete y... No, 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 no. Así que una pelotita, venga, va. Que es como un juguete. ¡Sí! A ver si le gusta. ¡No! Me la ha tirado... ¿Qué? Ha hecho... Esto ha hecho que sea... Que se enfade. Justo lo que no quería. O sea, que saque mal genio, mal humor. Me ha tirado la pelota. O sea, que le tendría que haber dado el juguete. O el chupete. No sé. Eh... Le ha encantado tirarte la pelota. Y... ¡Ay, no! ¡Horror! Estamos tomando ya malas decisiones. No estoy entendiendo nada. Pero, bueno... Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible la próxima vez. Vale, seis meses más. Ya tiene un añito. Y, a ver... ¡Uy! Como nivel broma. O sea, como que tenemos que gastar una broma ahora. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Pero es que tengo que ser buena madre. No gastar bromas. Eh... Vale, parece ser que la abuelita está andando. Y tengo que poner aquí o un plátano o una cuerda. Eh... ¿Por qué esto? ¿Por qué? O sea, este juego no me deja ser buena madre. No lo estoy entendiendo. Eh... Yo creo que con lo que menos daño se puede hacer es con el plátano, ¿no? Porque con la cuerda se va a caer. Así que vamos a ver. No, no lo pises. ¡Ah! Bueno, sea lo que sea, sí va a hacer daño. Sí o sí. No había otra opción. Vale, y ahora aquí se va a sentar y puedo poner o una mochila o una sierra. Vamos a poner una mochila. ¡Ah, no! ¿Una mochila? ¿Eso es una mochila? ¡Ah, no! Me he equivocado. No lo he leído bien en inglés. Era una cosa que le hacía salir disparada hacia arriba. Bueno, en fin. Esto era un nivel de bonus. Espero que no me afecte en mi vida como madre porque si no va a ser bastante terrible. Buenas decisiones. Por favor. ¡Uy, uy, uy! Está... ¡Ah, vale! Está... ¡Ah, no! Es que se ha hecho popó encima. ¡Oh, no! Se ha hecho popó otra vez. Sí, correcto. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Oh, estoy... Eh... Esto... ¡Ah! Dice, estoy ocupado. ¿Puedes cambiarlo tú, por favor? ¡Ah, cómo sabe! A ver... Eh... Eh... Pañal, globo o chaquete. ¿Cómo? Pues pañal. Hay que cambiarlo. Sí, ¿no? No hay otra opción. Eso creo que me va a hacer a ser buena madre, ¿eh? Esto sí. ¡Bien! Lo he hecho perfectamente por primera vez en el juego. Y me ha hecho que sea más... ¡Ah! El bebé ahora es más confiado en sí mismo. Perfecto. O sea, que de momento las líneas no están tan mal, ¿no? Eh... Yo creo que está todo bastante bien. Así que... Genial. Seguimos. Vamos andando tranquilamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ha crecido! ¡Sí! ¡Bien! Estupendo. Ya no va en carrito. Ahora va en una mochila estupenda. Y... A ver... ¿Qué está pasando? ¡Ay, un perrito! Es como un bebé muy grande, ¿no? Me da un poco de yuyu. Eh... ¡No! ¡No, no, 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 por favor! Perro, sálvalo. ¡Lo ha salvado! ¡Bien! Menos mal. Venga, venga. Eh... ¿Y ahora qué? Mamá, eh... ¿Podemos tener este perro? Ah, no es su perro. O sea, que lo ha encontrado por la calle, le ha salvado la vida. Y ahora dice, sí, por favor, podemos tenerlo. ¡Ay! Hombre, le ha salvado la vida. Uy, están un poco asustados, ¿eh? ¡Ay, qué bonos! Por favor. Adoptar el perro o... ¿Cómo? ¿Dejarlo hambriento en la calle? No, no, no. Tenemos que adoptarlo. Ah, para eso tengo que ver un anuncio. ¡Ay! Bueno, no tengo otra opción. Yo lo adopto. ¡Y bien! Toma ya, soy una madre molona y estupenda. Todos felices, claro. Así tenemos una familia feliz y estupenda. ¡Guau! Esto le ha hecho súper feliz. Es más inteligente y tiene más sentido del humor. ¡Ay! ¡Qué buena decisión! Menos mal. No vamos por mal camino. De momento todo va bastante, bastante estupendamente bien. Me apetece cambiarme de ropa. A ver, ¿qué me puedo comprar aquí que sea guay? Bueno, esto es muy caro. Así que... Bueno, mira. Este es como de madre elegante y muy mono. Así que voy a comprarme este de aquí que me llega sin ningún problema. Tengo billetitos y de... No, de pelo. Este es mi favorito. Me encanta. Aquí no quiero nada de patinetes ni nada. Así que, perfecto. Voy estupendamente. Y seguimos. Tengo 27 años, por cierto. El tiempo va pasando bastante rápido, la verdad. Vale, vamos allá. Nuestra familia ha estudiado en esta universidad durante generaciones. Vale. Ah, es que esta es mi madre, supongo. O su abuela. Bueno. Madre mía, qué presión. Acaba de decirme. Espero que John acabe en esta universidad porque tiene que acabar aquí. O sea que... Espero que lo críes bien. Ajá. Ay, Dios mío. Le puedo decir. Lo haré lo mejor posible o eso no está en mi control. A ver, por lo que parece, en este juego sí que está bajo mi... O sea, lo decido yo casi lo que va a hacer el bebé. Así que le voy a decir que lo voy a hacer lo mejor posible. Venga. Perfecto. Espero que sea así. Bueno, me está echando un poco la bronca. No entiendo por qué. Madre mía. Es una madre un poco malvada, ¿no? Bueno, por la decisión que he tomado, o sea, lo que le he respondido, ha hecho que el bebé sea más fuerte. Así que... Estupendo. Ay, mira. Ahora estamos con el perrito. Ay, qué adorable. No, no quiero patinetes. Gracias. Vamos allá. Y a ver... No, eso tampoco lo quiero comprar. Muchas gracias. Continuamos con la historia. A ver qué pasa ahora. Ay, no. Otra broma. Bueno, mira. La abuelita esta me cae un poco mal porque me presiona mucho en las cosas del bebé y no me cae muy bien. Así que no me parece mal que le vayamos gastando una broma de vez en cuando. La verdad. Eh... ¿Qué le ponemos aquí? Eh... ¿Un pastel? Sí, un pastel. Un pastel es una buena opción. ¡Hala! Venga. ¿Qué te parece? Eso por hablarme mal. Y aquí ahora un juguete de un coche o una banana. Pues ahora un juguete de un coche. A ver qué le parece. Muy bien. Broma gastada. Me he quedado tranquila después de haberme hablado tan mal. Y seguimos. Vale, aquí estamos con el bebé, con mi marido. John tiene examen la siguiente semana. ¡Oh! Pero si John no sabe nada, le puede decir... No sabe... ¿Cómo que no sabe nada? Como, bueno, una opción es de hacer que el bebé no estudie. Bueno, el bebé que ya no es tan bebé. ¿Por qué tiene un examen si es tan pequeño? Bueno. Eh... O le puede decir... Eh... Tenemos que empezar a entrenarlo. Vamos a ayudarle a estudiar. Pues esta es la buena opción. Obviamente. Vamos a ayudarlo a estudiar. ¡Qué increíble! 3 más 2. ¡Ah! Vamos a hacerlo. ¡Ah! 5. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué mono! Y ahora... ¡Uy! Estoy estresado. Eh... Es muy caro todo. ¡Ah! Es como que dice que es muy caro todo lo que tenemos que comprar para el bebé, si no me equivoco. ¡Ay! Dios mío. Y le puede decir... ¡Oh! Eh... ¿Cómo puedo ayudarte? O debería tener un trabajo. ¡Ah! Es como que no tengo un trabajo ahora mismo porque estoy cuidando al bebé y tomando muchas decisiones en el día a día. Así que... ¿Qué respuesta le doy? Pues... Le voy a preguntar cómo puedo ayudarle. ¡Ay! ¡Qué cara! Está muy triste. Creo que tendrías que tener un trabajo. Sí, sabía que me iba a decir eso. Bueno, pues... Eh... ¡Ah! ¡Puedo elegir mi trabajo ahora! ¡Qué increíble! Eh... Asistente personal o en una... O secretaria en una oficina. Pues me apetece... Sí, en una oficina. ¿Por qué no? Vamos a ver qué tal. Eh... Vale. ¿Tienes una entrevista mañana? ¡Ah! ¡Muy! ¡Qué felices somos! Y con esta decisión he hecho que el bebé sea más inteligente y más agradecido. O sea que... Increíble. Eh... Estudia, es agradecido, inteligente... Bueno, bueno. El bebé va muy bien. Y ahora además... Trabajo. O sea que... Increíble. Siguiente decisión. Chan, chan... Vale. Estoy en la entrevista de trabajo. Perfecto. Eh... Dime un poco sobre ti misma. Vale. Le voy a hablar sobre mí. Le puedo decir. Primera opción. No quiero hablar... O sea, como que no quiere hablar de sí misma. Por favor, dame el trabajo. Ay, Dios mío. Un poco horrible. O, por favor, dame el trabajo. Estoy a punto de... O sea, como que no tengo dinero. Ay, es que ninguna de las dos opciones es buena aquí. Bueno, pues yo creo que la mejor es la primera. Mira, porque al menos no le digo. Por favor, estoy horrible. Pobre. Eh... Ay, Dios mío. Eh... A ver qué me dice. Ja, ja, ja. Eh... ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Ay, está muy gracioso. ¿Le ha gustado mi respuesta? Bueno. Le puedo decir. Eh... Comer. O, eh... Ir a una playa. Ay, Dios mío. A ver. La primera opción de comer. Eh... Es una respuesta un poco horrible. Así que le voy a poner la segunda. Ir a una playa tranquilamente. Ja, ja, ja. Eh... Mañana trabajas a trabajar. O sea, mañana empiezas a trabajar. Me ha dado el trabajo. Con las respuestas tan horribles que le he dado. O sea, estoy flipando. Este jefe, eh... Tiene un sentido del humor muy extraño. La verdad. Pero bueno. Genial. Estupendo. Y seguimos. Me han dado un corazoncito más que debería utilizar algún momento. La verdad. Pero bueno. Continuamos 30 años. Uy, cómo pasa el tiempo. Ya han pasado 5 años. El bebé tiene 5. Oh, oh. Bromita. A ver ahora. Uy, una araña. Ay, no. Qué horror. Ay, pero si la broma me la estoy gastando a mí misma. ¿Esto qué es? Me la ha gastado la abuela a mí. Ala, cómo se atreve. Vale, ¿y ahora qué puedo hacer? Uy, no. A ver. Tampoco hay que pasarse. Si le pongo más peso, la abuelita va a acabar un poco aplastada. Así que se lo voy a quitar. Eh... Ah, no. ¿Cómo? ¿No era ayudarla a quitarle el peso? Ay, Dios mío. Pelota o trampolín. Trampolín. A ver qué pasa. ¡Tan, tán! Uy, 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 uy. La cosa está un poco mal. ¿Cómo? Mira, la bicicleta. No sé. A ver qué pasa. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, mira! ¡Estupendo! Ha acabado genial y todo. Estoy... ¡Ah, no! He fallado en la broma. O sea que, claro, ha acabado súper feliz, así que no ha servido de nada la broma que le he gastado. Pero bueno, no pasa nada. Es que si no, iba a acabar bastante mal. En fin. Vamos a continuar. ¡Ay, le estamos dando de comer! ¡Uy! Está vomitando. No le ha gustado nada la comida. Eh... ¿Qué puedo hacer? Hacer la comida otra vez. Engañarlo con chocolate. O sea, como que acercarle el chocolate y cuando vaya a comérselo ponerle la comida. ¡Ay, qué horror! O forzarlo a comer. A ver, igual si está vomitando la comida es que la he hecho mal yo, ¿no? O sea, quiero decir... Aunque, ¿por qué me sale como con un corazón esta opción? Es como que es la mejor, esta de aquí. Igual la comida está buena y simplemente no le gusta, así que engañándolo igual se la acaba comiendo. No sé. Parece que es la mejor opción esta de aquí. Así que vamos allá. A ver, a ver. Espero que sí, ¿eh? No sé, no sé cómo va a ser esto. ¿Cómo va a ser esto? A ver, chocolatito. Ah, no. ¿Cómo? Ah, ¿qué? ¡Oh! Pues mira, ha sido buena opción. Se ha vuelto más inteligente. No sé muy bien por qué, pero... Eh, oye, estupendo. Continuamos. Estamos aquí trabajando un poquitín y el bebé está en veracitos. ¡Oh, y está! ¡Oh, y no! Otra vez vomitando. Porque, sí, claro, la comida esa no estaba muy bien, me parece. ¡Oh, no! Ha vomitado... Ah, y además ha vomitado encima del portátil. Eh, llevarlo al baño, darle medicina o intentar arreglar el portátil. A ver, aquí lo importante... Ah, y tengo que utilizar otro... Es que iba a dar el jarabe, pero cuesta también un corazón. Y solo me quedan dos. ¿Qué debería hacer? Eh, es que está malito. Ay, venga, va. Voy a gastarme otro corazón y le doy al jarabe. Lo que hay que hacer para tomar buenas decisiones y ser una buena madre. Eh, ay... Míralo, qué mono. Sí, era la buena opción. Sin ninguna duda. Y ahora es más fuerte. Uy, uy, uy. Vale, parece ser que nos vamos o algo así y estoy dejando... Eh, ¿nunca serás tan buena madre como yo? ¿Cómo? ¿Pero por qué me dice eso a mí? Estamos con la abuela y otra vez nos está hablando mal. Ay, madre mía. Eh, tienes razón, nunca seré tan buena madre. O... Pero si tu hijo es un poco inútil. Ay, Dios mío. Pues, no sé. Ninguna opción es muy buena, la verdad. Ah, pero es que no me gusta que me hable así. Así que le voy a decir... Le voy a responder la opción en la cual le respondo un poco mal. Para que me deje ya un poco tranquila. No le puedo dar la razón. Ah, es que su hijo es mi marido. Ah, vale. Le he dicho que su hijo es un poco inútil. He tomado una decisión un poco de demonio, por lo que parece aquí. Pero ha subido la confianza, así que tampoco he estado tan mal, la verdad. No sé cómo va a acabar esto. No sé si estoy tomando las buenas decisiones. Espero que sí y que vaya a la universidad y sea feliz. Estamos aquí jugando con él. Ay, tengo que ayudarlo a andar. Qué mono. Yo creo que el bebé no tiene 5 años, eh. Yo creo que tiene menos. Eh, el tiempo pasa un poco raro aquí. Porque es que no ha crecido en absoluto. O sea, sigue siendo un bebé pequeñísimo. Y lo hemos ayudado a andar. He tomado una buena decisión. Es más inteligente. Voy por el 33%. Me queda esto de aquí. Eh, bastante, la verdad. Para llegar hasta el momento que va a la universidad. A ver si he tomado las buenas decisiones o no. Dejadme en los comentarios si queréis que continúe en una siguiente parte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.